Es muy positivo, como todo el país lo ha podido ver. Desde muy tempranas horas de la mañana, el Consejo Nacional Electoral tenía un alto índice de apertura de las mesas de votación. Desde las 5 de la mañana comenzaron a llegar los operadores, las operadoras, todos los asistentes técnicos, todos los que están involucrados con el voto electrónico, nuestro voto automatizado, así los miembros de mesa. Ya para las 7 y media de la mañana estábamos cerca del 100% de apertura de todo el país. En algunos casos se tardó un poquito más, en algunos casos, como siempre, hay problemas telefónicos para conocer, para que nos llegue la información, por ejemplo, en sitios alejados, en Amazonas, en estado del Tamacuro. Eso es normal, que nos tira el porcentaje de apertura y de constitución de las mesas un poco hacia abajo, pero estamos muy contentos, estamos muy contentas de todo lo que ha sido la constitución de las mesas y lo que es, lo que tiene que ver con la asistencia a este proceso electoral. Hemos estado, una de las cosas que quiero resaltar con gran atención es para recordar una vez más, no solamente aquellos estados donde tienen la votación indígena, que deben recordar que está al final de la boleta, sino también en aquellos estados donde, por ser partido regional, no tienen la oferta electoral presidencial para decirles a estos electores y a estos electores que recuerden que deben buscar el partido de su preferencia para hacer el voto nacional por el candidato de su preferencia. Asimismo, también quiero recordar que son cosas que hemos recibido de varias llamadas y varias observaciones que nos han hecho, como es el caso también para aquellas organizaciones políticas que no tienen la oferta electoral completa, es decir, tienen un partido nacional, digamos, y tienen la oferta presidencial, pero no tienen la oferta de los consejos legislativos regional en su totalidad. Las electoras y los electores deben poner atención, deben poner cuidado para que puedan hacer la selección por el candidato o los candidatos de su preferencia y que tengan en la totalidad la oferta electoral o los votos que quiera emitir. Hemos recibido también, como ustedes, todo el mundo lo ha estado viendo por los medios de comunicación, hemos recibido denuncias de diferente naturaleza. Nada en comparación a lo que han sido otros procesos electorales, más bien nuestra evaluación es que ha discurrido con gran tranquilidad. Todas y cada una de las denuncias que hemos recibido, que han sido específicas, las hemos venido atendiendo. Por ejemplo, tuvimos denuncias muy temprano en la mañana de casos de puntos políticos en Barina. Cuatro de esas denuncias que nos pusieron fueron ciertas. Las corroboramos y de inmediato mandamos hacer la corrección. Otras dos no, porque no tenía nada que ver. En el Distrito Capital recibimos una denuncia, fue atendida de inmediato en el Estado Lara. Once denuncias fueron atendidas de forma inmediata. Lo que quiero decir con esto es que, así como se le hemos dicho a los comandos de campaña, lo decimos a la ciudadanía en general, las denuncias deben ser para que sean eficientemente atendidas, que estamos dispuestos, estamos atentos, estamos monitoreando. Necesitamos que nos digan exactamente el centro de votación, dónde está, porque de inmediato estamos trabajando y de inmediato estamos atendiendo todas y cada una de ellas. Si es cierto, se corrige. Si no es cierto, seguimos adelante con la siguiente observación o denuncia que nos están llegando. Pero es muy importante que las denuncias se hagan, no se hagan genéricas, porque, por ejemplo, hay un centro de votación en Distrito Capital que tiene un punto político en las puertas. Ahí corren imágenes por las redes sociales. Vamos, chequeamos y hacemos la revisión. Resulta que han sido fotografías de procesos del simulacro o de otros procesos electorales, pero no este. Entonces, estamos muy atentos y estamos pendientes de, y le hemos dicho a todos los que nos han llamado, que nos hagan las denuncias, los comandos de campaña de todos los candidatos presidenciales tienen acceso directo a las rectoras y al rector, de manera tal que hemos estado en contacto telefónico y en las oficinas regionales también, nuestras directoras y nuestros directores, para ponerle atención a todos los que nos han traído. Todo lo que nosotros, lo que hemos recibido, lo hemos mandado a chequear y efectivamente todas estas cosas se han venido corrigiendo. Eso sí, les vamos a pedir a los comandos de campaña y los vamos a volver a recordar a todos los que puedan estar involucrados, tal como se estableció, tal como están en los acuerdos y hemos hablado con el comando de campaña también, Simón Bolívar, así como hemos hablado con el comando de campaña de Henry Falcón, deben ser respetados. Deben ser respetados los 200 metros, deben ser, sean ciertas o falsas las denuncias o sean más de las que sean, las que sean. Aquí hay un acuerdo y estamos haciendo todo lo posible y vamos a seguir implementando que lo que están los acuerdos se cumpla. Nos hemos conversado durante, en varias oportunidades con el comandante Ceballos también y con él estamos haciéndole monitoreo estrecho para revisar, para chequear y el Plan República también ha estado revisando a nivel nacional ese perímetro de seguridad de manera tal que podamos estar nosotros con testes de que efectivamente se está cumpliendo con algunas excepciones que de inmediato estamos corrigiendo. Con el voto, con acompañante, independientemente que sean ciertas o verdad o mentiras las denuncias que estamos revisando, sabemos que eso es ilegal. En cualquier lugar del territorio nacional, las personas o la persona que esté haciendo, asistiendo, acompañando varias veces a un solo elector o una sola electora o a varios múltiples electores, ya sabemos eso está en contra de la ley, eso está prohibido y los miembros de mesa deben y tienen la responsabilidad de evitar que eso suceda. Tenemos la denuncia específica que es la que estamos actuando en este momento en el estado de Zulia, municipio de San Francisco. Y como digo, estamos en el proceso de revisión, es una denuncia que la estamos atendiendo, ha sido específica y podemos ir hasta allá y revisar. Y independientemente que sea cierto, extendidamente o reducida, así sea un solo caso, está prohibido por la ley y les pedimos a todas las personas que están involucradas que no se puede acompañar en forma múltiple a diferentes electores. Eso está prohibido por la ley. Se permite para las personas con algún tipo de discapacidad, con una persona de su propia confianza o con las personas, los adultos mayores. Así que estamos muy atentos para que esto pueda ser, y tiene responsabilidad, los miembros de mesa tienen responsabilidad, los testigos y también las electoras y los electores. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que observe, que vea, que allí hay una sola persona acompañando a múltiples electores, tiene también la responsabilidad de denunciarlo e impedir, porque ahí está la normativa, ahí está puesta en el centro de votación, en la mesa electoral, donde dice cuál es el procedimiento que se debe utilizar. Y estamos seguros, es una cosa puntual, donde lo hemos ido revisando y en todos los casos hemos tomado las correcciones cuando hubiese lugar. Así que de nuevo estamos aquí haciendo un llamado a los comandos de campaña que deben terminar de dejar que la gente, que el pueblo decida que la votación transcurra en la mayor tranquilidad y en paz para que sean ellos los que decidan los destinos de este país. Nosotros seguimos atentos, les estamos haciendo seguimiento estrecho a todas y cada una de las mesas electorales y especialmente a las denuncias que nos están llegando. Con específica, que nos señalen el lugar, el centro, para nosotros es muy sencillo llegar hasta allí, revisar y corregir en caso de que fuese necesario. Así que un llamado a los comandos de campaña para que los acuerdos que fueron firmados en el Consejo Nacional Electoral, que no es un compromiso con el Consejo Nacional Electoral, ni con los comandos de campaña, ni con los comandos, ni con los candidatos. Es un compromiso con Venezuela, es un compromiso con el país. Les pedimos a todos y todas que colaboren y ayuden en este compromiso de mantener este proceso electoral que discurra en tranquilidad y en paz, como siempre ha sido. Hasta el momento no tenemos grandes novedades, sino estas que me he referido en este momento. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Roger Villegas, venezolana de Televisión. Sí, buenas tardes, rectora. Quería consultarle cuántos fiscales electorales están desplegados actualmente en el país para recibir estas denuncias. Además, si hasta esta hora pudiéramos decir que el pueblo venezolano nuevamente ratifica su voluntad democrática y su carácter de salir nuevamente a ejercer su derecho al voto, cómo es su apreciación de la participación del pueblo venezolano y cómo ha sido también la participación de los acompañantes internacionales hasta este momento. Gracias. Bueno, los acompañantes internacionales, ustedes lo han visto también a través de las cámaras, están desplegados, están haciendo los recorridos de los diferentes centros de votación, tanto aquí en el Distrito Capital como en diferentes regiones, en diferentes estados del país. Sobre la participación, bueno, mira, nosotros estamos, lo hemos dicho muchas veces, este es un acto de votación que es muy sencillo. En Distrito Capital estamos esperando que esto transcurra a gran velocidad. Un solo candidato es muy fácil y es muy rápido votar, así que podemos entender que esto esté fluyendo muy rápidamente. En el resto del país, donde tienen diferentes votos a emitir, les volvemos a recordar a las electoras y los electores que si deben informarse y conseguir cuál es la posición en boleta de sus candidatos y candidatas, de su preferencia y dónde está el partido de su preferencia por quien quiere votar, ubicarlo y saber cuando llegue el momento de votar va a ser sumamente rápido. En cuanto a los fiscales desplegados, la Fiscalía General de la República, el fiscal general, ha informado en relación con ese mecanismo que tienen para también atender rápidamente lo que tenga que ver con delitos electorales. En estos casos, las denuncias están llegando directamente, son cosas que se van chequeando, normalmente eso sucede en todos los procesos electorales. Lo que sí les puedo asegurar que la cantidad, el número que hemos atendido, las cosas que nos han llegado, que han sido todas las que hemos atendido, ha sido en cantidad bastante menor y en comparación a los otros procesos electorales. Fabiana Ortega, Globovisión. Buenas tardes. Hace minutos, el candidato presidencial Henry Falcón realizaba una serie de denuncias, entre ellas la instalación de puntos de los denominados puntos rojos violando los 200 metros y así también indicó que se estaría ofreciendo recursos a través del denominado carnet de la patria y él decía que se estaría desconociendo los acuerdos electorales suscritos y le exhortaba a usted a tomar cartas en el asunto. Por otro lado, también denunció o dijo tener denuncias de presión para el desalojo de algunos testigos en algunos centros electorales. Le pregunto, ¿usted tiene información al respecto y cuáles serían las medidas con este caso? Y en tercer lugar, usted ofrece además un balance a esta hora, lo que ha sido la constitución de mesas a nivel nacional. ¿Pudiese ofrecer también un balance en torno a la constitución de mesas en el exterior? Gracias. Mira, en el exterior, en muchas de nuestras mesas en el exterior, ya el proceso electoral tiene varias horas ocurriendo y tenemos reportes de apertura de las mesas en el exterior. En cuanto a las denuncias de Falcón, vuelvo a repetir lo que ya dije, nos hemos estado comunicando directamente desde temprano con los comandos de campaña, todas las denuncias específicas que han hecho en relación, hay un problema que tenemos, una máquina abrió, no abrió la mesa, que no se puede acceder rápidamente, esas las hemos atendido. Las denuncias que tienen que ver con los puntos políticos que han sido específicas, que podemos ir, revisar, chequear, esas también han sido atendidas, que son las que dije. Cuatro denuncias en Barquismeto, once en Lara, que fueron atendidas también y resueltas, y una en Distrito Capital. Todas las denuncias que nos están llegando las estamos atendiendo. Ellos también hicieron la denuncia de lo que es el voto asistido, como dije, Estado Zulian, Municipio San Francisco, y es lo que estamos revisando. Y de una vez vuelvo a repetir, el voto con acompañantes de una sola persona a múltiples electores y electoras está en contra de la ley y no se debe permitir, y nosotros seguimos atentos para evitar que esta mala práctica ocurra. Así que todas las cosas que nos han venido de manera bien específica han sido allí bien atendidas. Y las que puedan llegar y que sigan llegando, les pedimos señálenme exactamente dónde, para que eficientemente pueda ser resuelta en caso que amerite alguna acción. Oriana Flores, Llevecae Mundial. Buenas tardes. La primera pregunta, sin proselitismo, por supuesto político, el día de hoy, ¿cuál sería su mensaje al pueblo venezolano que en este caso, coaccionado por sectores políticos de derecha en el país, decidieron llegarse a esa extensión? Y si todavía, por supuesto, en el transcurso del día, estas personas pueden acercarse a los centros de votación que van a estar abiertos y a qué hora se tiene previsto por parte del Consejo Nacional Electoral que se haga el primer boletín, siempre y cuando, por supuesto, se haga el cierre técnico de mesas en el laxo establecido con anterioridad. Gracias. Mira, normalmente lo hemos dicho y así ha sucedido, a tres horas, tres horas y media, después del cierre de las mesas electorales, pudiéramos estar dando el primer boletín. Hay que esperar que discurra el día. Y sobre la otra pregunta, quiero decirles, es el momento del pueblo, es el momento que el pueblo hable, que sea su voz la que esté allí, y que sea su voluntad la que esté allí. Así que nosotros lo único que podemos decir en relación con eso es que todas aquellas personas que aún no se han acercado a un centro de votación que vayan y ejerzan su soberanía a través del sufragio. Mardo Leiprin, Televen. Buenos días, Presidenta. Yo quisiera retomar un poco lo que fue el proceso de apertura de los centros de votación. Quisiera saber el porcentaje de incidencias. Usted decía que era menor con respecto a otros procesos. Y quisiera saber qué fue lo que falló, si fue falta del recurso humano en los centros de votación o fueron algunas incidencias con las máquinas. También quisiera saber si ha tenido algún balance por parte de los acompañantes internacionales. Tenemos un reporte que hace pocos minutos habría sido agredido el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en un colegio en Chacao, si ustedes están al tanto. Y también quisiera saber el porcentaje de denuncias más allá de esta cifra que dio, tomando en cuenta que el candidato presidencial, Javier Bertucci, hablaba de 385 denuncias que estarían siendo procesadas ante su despacho. Mira, estamos esperando, me comuniqué con las rectoras y el rector también. Nosotros, como dije, los comandos de campaña y los candidatos tienen acceso directo a las rectoras y al rector. Toman un teléfono y saben, tienen la seguridad que vamos a atender. Hasta el momento, denuncias específicas no hemos tenido. Hemos estado en contacto directo con los enlaces, en este caso que me está preguntando, del candidato Bertucci, directo, hablando con él y hasta el momento no nos han traído las denuncias específicas. Ya nos enteramos de esta cifra una vez que el candidato dio la declaración en los medios de prensa. Así que simplemente nos volvimos a comunicar con su comando de campaña, con su enlace para pedirle, trae las denuncias, dinos en dónde son, cuáles son esas 380 y o 300 y pico que ha denunciado. Pero, teniendo acceso, aún no las ha llevado, pero estamos esperando y las vamos a verificar con toda seriedad y con gran responsabilidad. No tengo ninguna noticia de la agresión en contra de ninguno de los acompañantes internacionales. Voy a poner atención y lo voy a buscar. Sobre las incidencias, en realidad no son realmente, cuando decía incidencia, que siempre, no sé si lo recuerdas, en otros procesos electorales, que había mucha gente que decía que no podía entrar, que la mesa se tardó mucho. En este caso, esas incidencias no las tuvimos en forma masiva. Casos puntuales, como te digo, en sitios donde miembros de mesa no llegaron, efectivamente. Pero el personal técnico estuvo a las 5 y media y yo tenía 100% de asistencia técnica en todo el país. Para finalizar, Rolando Segura, Telesur. Gracias, Presidenta. Para el público internacional que sigue con mucha expectativa esta elección, sería bueno conocer un balance de cómo ocurre este proceso electoral hoy, en el sentido de que se espera el resultado. En el caso venezolano no hay resultados a boca de urna. Hoy también se realizan auditorías al proceso. Quisiera que comentara sobre estos aspectos al público internacional. Mira, como dije en un principio, el balance es muy positivo. Tuvimos una gran apertura muy temprano, una gran asistencia del personal del Consejo Nacional Electoral, una apertura muy rápida y muy amplia en todo el territorio nacional, que permitió que las venezolanas y los venezolanos pudieran votar desde muy tempranas horas de la mañana. No hemos tenido incidentes que pudieran ser lamentables de algún tipo de agresiones o algún tipo de dificultades grandes, no las hemos tenido. Es decir, el proceso electoral está discurriendo de una manera cívica y muy tranquila. Hemos tenido, eso sí, estas denuncias que nos han llegado a las rectoras y al rector, y ahora que hemos estado escuchando por los medios de comunicación, y de nuevo les volvemos a decir a los comandos de campaña, tráiganos las denuncias porque las estamos atendiendo de forma inmediata, y les pedimos colaboración a todos y todos los que están involucrados. Los comandos de campaña, también las electores y los electores para que terminemos este proceso electoral, este día electoral con la tranquilidad con la que lo iniciamos. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación.